Pedro y Juan subieron en el templo llamada La Hermosa Ahí había un paralítico pidiendo limos Pedro y Juan mirando para él, así entonces amó No tengo plata ni oro, más lo que tengo Pedro, el paralítico miró para él, desesperado Esperando quien le dice unas monedas Pedro y Juan mirando para él, así entonces amó No tengo plata ni oro, más lo que tengo Pedro, el nombre de Jesús se levanta y se levanta Y yo para aquí mi cuento se levantó, salió saltando y voy En mi campo en ropa del Señor A donde hay un cuido por el que Dios da, la fuerza se levanta y se levanta y se levanta Y yo para aquí mi cuento se levantó, salió saltando y voy en mi campo en nombre del Señor A donde hay un cuento se levanta y 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 se Quedó el Juan mirando para él Así entonces la voz No tengo plata ni oro No hace lo que creo Pero hoy En el nombre de Jesús Le mandó a mirar Y el paradigma El cuento se levantó Salió saltando y lo invitando En nombre del Señor ¿A dónde vas a cumplir? ¿Por qué no hay? Las puertas de la noche ¿A qué no voy a hacer? ¿A dónde un Dios Que se tiende la mano Que se tiende la voz En el nombre de Jesús Le mandó a mirar Y el paradigma El cuento se levantó Salió saltando y lo invitando En nombre del Señor Le mandó a mirar El cuento se levantó Las puertas de la noche ¿A dónde un Dios Que se tiende la mano Pedro y Juan mirando para él? Pedro y Juan mirando para él Así entonces, amor No tengo plata, Dios Más lo que tengo Que hoy En el nombre de Jesús Le mandó a mirar Y el paradigma El cuento se levantó Y cuando se levantó Salió saltando y lo invitando El cuento se levantó A los abogados nos extiende la mano y el milagro aconsejé. En el nombre de Jesús, levántate y habla, y el paradigma como se levantó, salió saltando y orificando el nombre del Señor. A los abogados nos extiende la mano y el milagro aconsejé. En el nombre de Jesús, levántate y habla, y el paradigma como se levantó, salió saltando y orificando el nombre del Señor. A los abogados nos extiende la mano y el milagro aconsejé. ¡A los abogados nos extiende la mano y el milagro aconsejé! ¡A los abogados nos extiende la mano y el milagro aconsejé! ¡A los abogados nos extiende la mano y el milagro aconsejé! ¡A los abogados nos extiende la mano y el milagro aconsejé! ¡A los abogados nos extiende la mano y el milagro aconsejé! ¡A los abogados nos extiende la mano y el milagro aconsejé! En el nombre de Jesús, levántate. En el nombre de Jesús, levántate. En el nombre de Jesús, levántate.